Dice que se chacó todo por la mierda de nuestro gobierno fuera, se chacó todo. Si ellos comen toda la plata, pues que les importa lo que es pobre, que tienen que trabajar para comer. Esta es la explicación de doña Isidora al poco impacto de la bajada del río Paraguay con respecto al retorno de las familias desplazadas a sus casas. Como la mayoría de estas personas, ella y su familia viven de lo que puedan producir día a día, y el dinero no alcanza. Pero ahora no estoy en condiciones porque mi hijo empezó a trabajar recién. Ponerle un millón, porque la mano de obra conmigo, es porque yo quiero... Porque viste que así rompió y sacó un poco de paris. Tiene que reponer otra vez. Y todo es caro. Doña Heriberta es otra que permanece en la Plaza del Cabildo, intentando volver a su casa lo antes posible. Y ya me quedo y ya no me voy a llamar. De repente ya no me voy a irme. Entonces de a poco estoy llevándolo, yo llevo una cuantita de eso y llenito. Y para que se quede ahí lo más pesado, para fin de semana, para llevar. Para que también a mi hermano, mi hermano que vino de Fernando, me vino y me limpió toda la casa. Desde la Dirección de Hidrología señalan que el pronóstico indica que el río seguirá descendiendo. Nosotros los pronósticos que tenemos, los modelos globales y más la experiencia de los expertos que trabajamos en conjunto en todas las instituciones lideradas por nosotros, tenemos el pronóstico de que esto va a seguir descendiendo hasta finales de diciembre. La Dirección de Meteorología coincide en que el pronóstico de lluvias permanecerá dentro de los niveles normales para los meses de agosto, septiembre y octubre.